Hoy en el día de la hipertensión hemos podido lograr incorporar a todas las personas que forman parte de los equipos de primer nivel de atención en una intención de capacitarlos para que tengan conocimiento o refuercen sus conocimientos en lo que es la estrategia HETS. La estrategia incluye la capacitación desde la toma de la importancia que tiene la toma y el seguimiento de esa toma de la presión arterial, la cantidad o la calidad de medicación que le vamos a dar al paciente y en ese seguimiento y también todo lo que significa factores de riesgo como por ejemplo la alimentación, la disminución del consumo de sal, la actividad física, el control periódico de la presión arterial. Es importante que el paciente que padece hipertensión la conozca porque más de la mitad de los pacientes que tienen hipertensión no conocen que tienen hipertensión y de la otra mitad que tiene hipertensión no se la controla. La hipertensión arterial no controlada puede traer enfermedades más graves como son los ACV isquémicos o hemorrágicos, los infartos agudos de miocardio o las insuficiencias renales crónicas que tienen que ir a diálisis. En la mayoría de las veces estas enfermedades se pueden prevenir a través de un buen control de la presión arterial. Por eso se la toma como un factor de riesgo cardiovascular. Al no estar controlándolo y los números nos están diciendo no se está controlando, lo que decidió el ministerio es adherirse a una iniciativa que es de la Organización Mundial de la Salud que se llama Estrategia Hertz en donde en primer nivel se va a dar capacitación y herramientas para que se pueda llegar a las cifras que necesitamos para evitar estas comorbilidades mayores como son los infartos y los ACV. El control de la presión arterial no solamente es la consulta médica sino también las actividades físicas que realiza la persona, la manera en que se alimenta, son sus hábitos saludables y el automonitoreo. Gracias por ver el video.